Soy Acaneda Ramón González y estás escuchando C de Crimen. En este episodio vamos a hablar de José Antonio Rodríguez Vega, también conocido como el violador de la moto o el mataviejas. José Antonio nació el 3 de diciembre de 1957 en Santander, donde más tarde cometería la mayoría de sus crímenes. Nació en una familia humilde, era el cuarto de seis hermanos y a pesar de parecer un ambiente humilde y agradable, era todo lo contrario. Nació en un ambiente lleno de violencia. Un padre alcohólico y agresivo y una madre dominante y agresiva hacían la estancia en casa un horror. A pesar de ello, José Antonio aparentaba ser un chico agradable y educado aunque algo reservado. Sin embargo, dentro de casa era una especie de pequeño monstruo. Ya un poco más de mayor, José Antonio maltrató a su padre enfermo. Le tiró por las escaleras porque no le gustaban los ruidos que hacía al estar enfermo. Esto no era algo que especialmente hiciera José Antonio, sino que todos los miembros de la casa parecían estar contagiados de esa violencia que existía. Fue abusado sexualmente por una viuda de unos 60 años amiga de la familia durante tres meses. Esto quizá fue como el inicio de los crímenes que iba a cometer en un futuro. Además, a los 12 años comenzó a sentir deseos libidinosos hacia su madre. Lo que él diría que era como todos, aún así era una cosa que le avergonzaba y excitaba a la vez. Finalmente, a los 18 años se casó con una mujer con la que más tarde tendría un hijo. Era su vía de escape de esa casa. Es en esta misma edad cuando comienza su carrera delictiva. Empieza a merodear con una motocicleta a mujeres buscando víctimas a las que agredir. Finalmente consigue agredir a cinco mujeres. Una de 50 años a la que tira al suelo, arranca la ropa y le hace tocamientos para más tarde golpearle la cara. Una mujer de 55 años que comienza a gritar y por lo tanto José Antonio no le puede hacer nada. Una joven de 18 años a la que golpea salvajemente al no poderle arrancar los pantalones. Una mujer a la que consigue consumar la violación y otra joven a la que se golpea al no poderla agredir. Es detenido en 1978, cuando su hijo apenas tiene siete meses. Un año más tarde es condenado a 27 años de prisión por una violación consumada, tres violaciones intentadas y tres delitos de lesión. Durante el juicio diría que estos actos los cometía porque no tenía otra manera de buscar sexo y buscaba de esta manera tener relaciones sexuales. Sin embargo, también confesó que sufría de eyaculación precoz desde los 15 años y que no entendía los requerimientos sexuales de su mujer. Estando ya en prisión, escribió cartas y realizó visitas a las víctimas para pedirlas el perdón, ya que en España por aquella época el perdón de los ofendidos eximía la condena y era lo que buscaba José Antonio. Consiguió el perdón de cuatro de las cinco víctimas, rebajando su condena desde los 27 años a únicamente ocho años. Esto cabe recalcar que sucedía en aquella época. Ahora no sucede, ya que antes el delito de la violación era entendido como un delito contra el honor. Finalmente salió en 1987 a la cárcel, tras haber pasado únicamente ocho años. Cuando salió no encontró a su mujer ni a su hijo, ya que le habían abandonado. Sin embargo, no tardó mucho en encontrar a otra mujer con la que casarse. En esa misma época comenzó a tener relaciones sexuales con una mujer mayor, con la cual no sería la primera vez que mantenía relaciones sexuales. Sin embargo, esta vez sería distinto. Esta vez acabaría con la vida de esta mujer. Sería la primera víctima de entre muchas. De repente, cuando estaba en la cama con ella, decidió taparle la boca y la nariz y ver cómo se asfixiaba. Ver el terror en sus ojos, ver cómo sus pupilas se dilataban y se llenaba de terror causaba en José Antonio una excitación que nunca antes había sentido. Un asesinato que comenzó como algo causal sería su rutina durante los próximos meses. Esta víctima fue la primera víctima acreditada. Sucedió tras pasar seis meses en libertad, en agosto de 1987. Confesó que hubo muchas otras antes, pero no sabemos exactamente cuántas ni quiénes, ni si es cierto. Desde esa fecha, a abril de 1988, dejó 15 víctimas más. En todas sus víctimas realizó el mismo modus operandi. Se ganaba la confianza de ellas, las observaba hasta conocer sus costumbres, quién las visitaba, cuándo salían, si vivían acompañadas, solas y tras conocer todos esos datos, les ofrecía su ayuda. José Antonio había trabajado como carpintero y además había estudiado el oficio de albañilería, por lo que era una persona confiable en el pueblo. Una vez en casa de su víctima, sentía el impulso de actuar de acuerdo a su agresividad, es decir, sentía la necesidad de asfixiar a esas personas. A pesar de que con algunas mantuvo relaciones sexuales consentidas, todas tuvieron el mismo final trágico. Se dice que el odio que sentía hacia su madre y su suegra lo volcaba en ellas, ya que esas dos figuras maternas habían estado en contra del enlace que había tenido José Antonio en un principio con su mujer. Una vez asesinaba a sus víctimas, pasaba horas con sus cadáveres intentando satisfacerse sexualmente. En algunas volcaba tanta agresividad que las llenaba de lesiones vaginales y enrojecimientos. En una ocasión llegó a hacer tragar a una víctima su dentadura postiza y clavársela en la garganta. Este rojo le comenzó a excitar tanto y a gustar tanto que lo usaría en su vida diaria casi como rutina. Además, antes de irse de casa a las víctimas recogía un recuerdo que guardaría en su casa, una casa que tenía pintada varias paredes de rojo. Cuando estaba por irse, vestía a las víctimas con sus propias batas, las dejaba en la cama y las colocaba con las manos cruzadas sobre el pecho, las tapaba hasta la barbilla y por fin se iba. Es cuanto menos curioso pensar por qué hay tantas víctimas que pasan desapercibidas sin que nadie se dé cuenta de que no son realmente muertes naturales. Pero todo tiene una explicación, ya que no había marcas de estrangulación, sino de asfixia. Una cosa que se puede equivocar muy frecuentemente con un edema pulmonar, que es lo que realmente causa, que también lleva consigo un paro cardiorrespiratorio, es decir, un infarto. Y a esa edad podía ser muy habitual en esas personas. Además, tampoco había signos de violencia en la casa, ya que eran las propias víctimas las que dejaban pasar dentro al asesino. Por lo tanto, no cabía una investigación más allá de una pequeña autopsia. Sin embargo, Maxi de la Peña, un periodista, un día recibe una llamada de un forense diciéndole que había varias muertes de personas ancianas, de mujeres, que son sospechosas. Ya sea porque tienen heridas, tienen enrojecimiento vaginal, algunas lesiones incluso, aparecen con la ropa bajada o sin ella. Son características que llaman la atención. Y entonces Maxi de la Peña, el periodista, decide avisar a la policía. La policía en un principio le rechaza y casi se burla de él, pero consigue levantar la sospecha y la policía comienza a investigar. Es entonces cuando por fin descubren que hay unos indicios que coinciden en varias de las víctimas. Además, los familiares también estaban sospechando de que no había sido una muerte natural como habían dictaminado, sino que había algo más allá, algo detrás de esa muerte. Es enseguida cuando descubren que varias víctimas habían solicitado servicios de albañilería días antes de morir. Además, en la casa de la última víctima encuentran una tarjeta de presentación. En esta tarjeta encuentran los nombres de José Antonio Rodríguez Vega. Estaba claro en ese punto que el asesino era José Antonio. Teniendo tantos indicios que apuntan hacia José Antonio, deciden detenerlo e investigarlo. Pese a que en un principio declara que no ha sido él, que no es el culpable, la policía consigue investigar su casa. Donde encuentran que varias paredes efectivamente están pintadas de rojo, pero que además hay una habitación llena de objetos. Estos objetos pertenecen a muchas de las víctimas que han encontrado. Consiguen identificar 16 objetos con las 16 víctimas que había dejado José Antonio. Sin embargo, 23 objetos de procedencia desconocida se quedan sin identificar, lo que encajaría con la teoría de que es cierto que había muchas más víctimas. Teniendo todas esas pruebas, deciden llevar a José Antonio a juicio. Sería un juicio corto de únicamente tres sesiones, donde José Antonio el primer día declararía lo siguiente. De las primeras no me acuerdo. Fueron 16. La primera fue en la calle. Iba al bar de un amigo que está cerca y estaba la señora esta. Tendría unos 50 años. Entablamos conversación y ella dijo que subiéramos a su casa. Lo hicimos. Charlamos de sus cosas, de su vida. Allí nos metimos en la cama y seguimos charlando, pero desnudos de la cintura para arriba. Me dijo que era soltera. Y en ese momento me entró la agresividad. Era como una excitación fuerte. Ella se me quería quitar de encima, pero yo seguía. En ese momento le tapé la boca para que no chillara. Yo no estaba como quejidos. Cogí la ropa y me marché. La tercera tendría unos 50 años. Le di un folleto de seguro de televisión y me pidió que entrara. Le expliqué. Me dijo si quería algo y yo me lancé sobre ella. Le tapé la boca y le levanté las faldas. Le metí la mano por el sexo. Le quité el anillo y lo llevé para casa, sin ninguna excitación. Llegué a casa y estaba la compañera. Hice el amor con ella. De la quinta me parece que fue y le cambié la puerta. Después de terminar me dijo que volviera cuando quisiera. Tenía más de 60 años. Volví. Me dijo que me quedara a cenar. Hicimos el amor. Fue normal. Sentí placer y con penetración. Después me entró eso. Le tapé la boca. Me decía que qué me pasaba. Yo no contestaba. Perdió el conocimiento. Me fui a la sala y me dio por llevarme a la televisión. Esto que acabo de leer es parte de la declaración que diría José Antonio. Está en el libro Matar no es fácil de José Antonio Vázquez Stein. Teniendo la declaración, los objetos encontrados y las pruebas y autopsias hechas, estaba claro que José Antonio era el culpable de estos asesinatos. Por lo tanto, le condenaron a más de 400 años de prisión. Sin embargo, en España el máximo cumplimiento de condena eran 20 años, por lo que únicamente pasaría 20 años en prisión. Además, José Antonio era un presomodelo y por buena conducta podría haber salido incluso mucho antes. Sin embargo, en 2002, cuando fue trasladado de una prisión a otra, fue asesinado. José Antonio recibiría 113 puñaladas por parte del Zanahorio, otro Perrezo y sus compañeros. Zanahorio incluso diría, frente a televisión orgulloso, soy el asesino del Mataviejas. El cuerpo de José Antonio fue enterrado en una fosa común, con los dos operarios municipales como únicos testigos. Y hasta aquí el episodio de José Antonio Rodríguez Vega, también conocido como el violador de la moto o el Mataviejas. No me gustaría despedir este episodio sin antes dar unos datos criminológicos o curiosidades que me han parecido interesantes. El primero es el de la gerontofilia. José Antonio es un gerontofílico y siempre tiende a buscar víctimas mucho mayores que él. Si os fijáis, cuando era conocido como el violador de la moto, ya había intentado violar a varias mujeres mayores de 50 años. Y luego, cuando más tarde es conocido como el Mataviejas, el mismo apodo lo dice, viejas, da a personas muy mayores que él. Todas fueron entre 61 y 93 años. Además, es un tipo de asesino conocido en la criminología como acechador y trampero. Acechador porque tiene un perfil concreto, además busca con anterioridad a la víctima, la merodea, conoce sus costumbres. Además, este tipo de víctimas son conocidas como víctimas propiciatorias. Van al son del tramposo, digamos. Ellas mismas son las que les dejan entrar en casa, las que les abren la puerta y así facilita al asesino. Por último, mencionar la personalidad de José Antonio. Es un tipo de persona que si te pregunta por él dirías que es el más majo, que siempre saluda. Pero dentro del hogar era un abusador, se sabe que a ambas mujeres las maltrató y además es obvio que ha cometido varios crímenes. En cuanto a la personalidad y aspectos o rasgos que destaca la propia sentencia, dice lo siguiente. Inmaduro, con afán de notoriedad y protagonismo insolente, peligroso y con múltiples perversiones sexuales. Todas estas características encajan casi perfectamente con lo que se denomina un psicópata. Psicópata casi de manual, podríamos decir. Es una persona que, aparte de ser fría, anética, se ve que no siente remordimiento. Incluso cuenta con orgullo lo que ha hecho, casi sin darse cuenta de que es algo horrible y atroz. Sin embargo, esto no le impide saber la realidad, conocerla y decidir sobre ella. Es por ello que fue imputado y fue condenado a más de 400 años de prisión. Y ahora sí despido este episodio, no sin antes deciros que me podéis seguir en varias redes sociales. Estoy en Instagram y YouTube como CdCrimen y en TikTok como CdCrimen Podcast, donde subiré el mismo contenido pero con imágenes y vídeos si consigo alguno. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.